Hoy, todo se vuelve contra mí Hoy, todo está triste en mi entorno Hoy, cualquier tontería me puede herir Hoy, se hacen menos bellos mis adornos Hoy, tengo lágrimas en mis ojos Hoy, puedo llorar muy fácilmente Hoy, los sentimientos están a flor de piel Hoy, mi corazón late más fuerte de repente Y es que hoy me acuerdo de ti Con inmensa intensidad Y es que hoy, sin poderlo evitar Me encontré en una gran soledad Y por tanto, tengo motivos para agradecer Que otras personas me ayuden a llevar La inmensa tristeza que me quedó El día en que Dios te rescató Y por tanto, el amor no se me fue Dejaste una inmensa soledad Pero hoy, me animas desde el cielo Para que siga amando Desde este suelo Y es que hoy me acuerdo de ti Con inmensa intensidad Y es que hoy, sin poderlo evitar Me encontré en una gran soledad Me encontré en una gran soledad Y por tanto, tengo motivos para agradecer Que otras personas me ayuden a llevar La inmensa tristeza que me quedó El día en una gran soledad El día en que Dios te rescató Y por tanto, el amor no se me fue Dejaste una inmensa soledad Pero hoy, me animas desde el cielo Para que siga amando Desde este suelo Y es que hoy, sin poderlo evitar Y es que hoy, sin poderlo evitar Me encontré en una gran soledad Me encontré en una gran soledad Me encontré en una gran soledad Me encontré en una gran soledad